¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes, muy buen fin de semana. Hoy es sábado 8 de diciembre, nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el nuevo módulo porcino que tiene esta institución, desde aquí vamos a desarrollar todo nuestro programa de hoy. 60 minutos con pura información periodística del sector agropecuario. Les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción para comunicarse vía mensaje de WhatsApp, es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que usted reviva todas las imágenes y los informes es Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa presentando los principales titulares de esta jornada y a nuestros oficiantes. Cierre el año lectivo y evaluamos el INTRA con su directora. Logros y perspectivas para el próximo año. Detalles de la próxima jornada de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina que se realizará en la Sociedad Rural de Jesús María. Bajo el lema Gestionemos Oportunidades y en el marco del vigésimo aniversario del grupo Crea Córdoba Norte, llevaron a cabo en Tanti su séptimo congreso regional. Va tomando forma el módulo porcino del campo escuela universitario, realidad y proyectos de crecimiento. Presentamos el novedoso portal de internet de la firma Port Pla, soluciones y beneficios para el productor. Salvador Di Stéfano analiza por qué termina muy mal el 2018 y factor campo como ficha para recuperar la economía y el crecimiento de nuestro país. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios, excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y ¡vamos por más! Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa agropecuario de este día sábado. Nos vamos por unos instantes a Jesús María, porque estuvimos dialogando esta semana con la directora del INTRA, el Instituto de Enseñanza Superior y Universitaria, esta institución educativa creada por la Sociedad Rural de Jesús María. Con ella, dialogábamos y charlábamos sobre el cierre del año lectivo y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Hola Iván, estamos muy bien. Hemos cerrado tres diplomados con mucha cantidad de alumnos. Vamos a hacer ahora la entrega de diplomas en diciembre de los tres diplomados, ya sea tanto de administración de empresas agropecuarias, de empresas por cine y de turismo rural. Y estamos ahora preinscribiendo para cuatro carreras, que una es administración de empresa, la otra es contador público, logística y recursos humanos. INTRA nace en la sociedad rural, como está dentro del estatuto de ellos, desde el 1947 ya estaba colocado dentro del estatuto y siempre se fue realizando capacitaciones y diplomados. Entonces, por una decisión de la comisión directiva, nace INTRA, ya con carreras de grado y pregrado para beneficio de la sociedad. Las carreras van a comenzar el curso de inducción el 8 y 9 de febrero y le pedimos a los interesados que se lleguen a la sociedad rural a entregar la documentación requerida. Cada carrera va a tener un cupo de 40 alumnos. Bueno, los alumnos el único requisito que es indispensable es que tengan terminado el título secundario. Eso es lo único. Las carreras duran tanto de administración de empresa, contador y logística, cuatro años y medio, y la de recursos humanos, cinco años. Lo que tiene de interesante es que tienen a los dos años y medio, se pueden recibir de técnico superior universitario, ya sea en administración de empresa o de logística. Tenemos dos tipos de becas. Una que son las becas Progresar, que las da la Nación, y esas comienzan en febrero, se puede preinscribir. Y las otras becas, que son las becas Intras, que las da exclusivamente empresarios, que están muy interesados en que se estudie logística, porque hay una carencia de gente dedicada a la logística. Y por esa razón, los únicos requisitos que necesitamos es que se lleguen a la sociedad rural, donde se les va a pedir que comprueben que realmente no pueden acceder a pagar la cuota. Roxana, y desde hace un tiempo vienen trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba en varias jornadas de capacitación, colaboración, tanto en Jesús María como en el norte de la provincia de Córdoba. Pero ahora estamos viendo, tanto en la presidencia de Luis Picat como la de Luis Magliano, que hay un objetivo de trabajar firmemente con la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, estamos trabajando con la Universidad para llevar el año que viene cuatro diplomados que van a hacer la inscripción en febrero y marzo, para comenzarlos en abril. Uno de ellos va a ser turismo rural, el otro es el técnico en empresas agropecuarias, y, perdón, no es técnico, sino diplomado, el otro es auxiliar de operarios rurales, y el otro diplomado es de ovinos. Y también en Jesús María, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, el próximo 13, 14 y 15 de diciembre se realizarán las jornadas de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina. Este evento es organizado por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba, el Senasa y la Sociedad Rural de Jesús María. Siguiendo con las premisas nuestras de recorrer la provincia, es así como el colegio inició las gestiones ante Senasa a Buenos Aires, y logramos la acreditación para poder dictar todos estos cursos de enfermedades que estén bajo la órbita de Senasa. Y así como, bueno, ya arrancamos con el primero, estos nos acreditaron hace 20 días, y ni bien nos acreditaron ese mismo día, ya mandamos a decir que lanzábamos la primera acreditación, y es en Jesús María, porque es, digamos, siempre el norte cordobés, siempre fue un poco más olvidado. Este curso está dictado por gente de Senasa, gente de la Universidad Regional de Villa María, y organizado por Colegio Médico Veterinario, una de sus atribuciones y funciones es capacitar a sus matriculados. La Sociedad Rural de Jesús María colabora con esto, o sea, con el sector ganadero, todos estos médicos veterinarios dedicados a la actividad ganadera, facilitando sus instalaciones para el dictado de este curso. Todos los médicos veterinarios matriculados, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de provincias aledañas también, es con cupo limitado, a hoy me animo a decirte que quedan creo que 6, 7 cupos nada más, lo lanzamos hace dos semanas y en dos semanas hemos casi completado el cupo. Y bueno, va a estar a cargo la parte de brucelosis, de César Boneto, de la Universidad de Villa María, la parte de tuberculosis va a estar Alejandro Abdala, y también como representante de Senasa y supervisando las dos charlas va a estar Alejandro Boati, que es oriundo ahí de Villa del Rosario. Así que, bueno, ya tenemos todo incluido, o sea, nosotros también siguiendo con lo mismo, y bueno, vos estuviste en Villa Yardino, no solamente damos la capacitación, sino que ya también ya estamos armando para que los chicos ya convivan juntos, estén todos juntos, tengan los servicios de lunch, de catering, todo lo que se necesite. En un mismo lugar, dado que por ahí es feo a veces ir al lugar, me ha tocado a mí, ir a otras provincias a hacer capacitaciones y uno no sabe dónde duerme, dónde come, y bueno, ya está todo organizado para esa fecha. En Bruselosis, Sociedad Rural de Jesús María, de la que yo soy el director técnico del laboratorio, con más de 25 años, que es un laboratorio de RE, o sea, y como estaba hablando anteriormente, para recibir muestras de profesionales a campo deben estar todos acreditados. Está la página oficial del colegio, ahí está el curso, está publicitado, el curso 13, 14 y 15 de diciembre, sino en la fanpage del colegio, también está constantemente publicitándose, y están los links con los correos electrónicos, a partir del cual uno manda la solicitud, digamos, de preinscripción, y ya instantáneamente se activa todo para la inscripción. Esto es un requisito indispensable, sí o sí hay que tenerlo para poder estar acreditado y firmar certificados, protocolos desangrados y de tuberculinización. Entonces, bueno, 13, 14 y 15 de diciembre, en la Sociedad Rural de Jesús María, el curso de acreditación tanto de Bruselosis como de tuberculosis bovina. A continuación, los invitamos a compartir las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el balance, la cotización de la moneda norteamericana en esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.100 pesos. Futuro mayo 2019, 238 dólares. Maíz, 5.350 pesos. Futuro marzo 2019, 145 dólares. Trigo, 185 dólares. Futuro enero 2019, 190 dólares. Sorgo, 4.000 pesos. Girasol, 8.456 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, te cuento, hoy 1.372 cabezas encerradas en Jesús María con un conjunto de novillitos, te diré, hoy espectacular. Casi 500 novillitos de consumo, entre liviano y pesado. Había casi 280 vaquillonas y unas 150 vacas, así que casi 850, 860 cabezas que salieron con destino a faena. Gran cantidad de bordo encerrado hoy. Los valores, entre 44.50 hasta 49 pesos el máximo para novillitos de 300 a 350 kilos. De 350 a 400, entre los 43.50 a 48.50. La vaquillona, entre los 44.50 a 47.50, 47.80, creo que fue el máximo. La vaca, entre los 32.50 a 33.00 hasta los 39 pesos. Los toros, entre los 36.00 hasta 41.00. Y la invernada, livianita, entre los 47.50 pesos. Ternero hasta 150 kilos, macho y hembra. Y por arriba de los 150 kilos, hasta 200.00, 210.00, con valores entre los 45.00 hasta los 49.00 pesos. La verdad, un gran remate, bastante ágil, casi 1.400 cabezas, así que bueno, muy contento. Y el dólar cotizó esta semana a 36.80 pesos para la compra, 38.60 pesos para la venta. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Los invitamos a compartir la primer pausa en campo directo para este sábado. Ya volvemos con estos temas. Bajo el lema Gestionemos Oportunidades y en el marco del 20º aniversario del Grupo Crea Córdoba Norte, llevaron a cabo en Tanti su séptimo congreso regional. Va tomando forma el módulo porcino del campo Escuela Universitario, Realidad y Proyectos de Crecimiento. Presentamos el novedoso portal de Internet de la firma Portpla, Soluciones y Beneficios para el Productor. Salvador Di Stéfano analiza por qué termina muy mal el 2018 y factor campo como ficha para recuperar la economía y el crecimiento de nuestro país. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios, excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien, médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención, Salud, elegir bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba, Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos, en Cinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Prava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. A partir de este momento comenzamos el segundo bloque de Campo Directo en este día sábado. Nos vamos al Valle de Punilla, a la zona de Tanti, porque la Regional Córdoba Norte de CREA organizó su séptimo congreso regional en el marco del vigésimo aniversario de este grupo. Estuvimos invitados y acompañándolos en este importante acontecimiento. Se realizó en Tanti un importante encuentro de la Regional Córdoba Norte de CREA. En el marco del vigésimo aniversario se concretó el séptimo congreso regional CREA Córdoba Norte. Más allá de una excelente oportunidad para afianzar el factor humano y el reencuentro, se destacó el análisis de la macroeconomía de la actividad y el aporte de herramientas para aprender a gestionar oportunidades reales de negocio. Además, hubo reconocimientos a las personas y empresas pioneras en la formación de esta reconocida regional. Bueno, muy emocionado porque también uno conoce a los disertantes, conoce su historia de vida y bueno, en el movimiento CREA siempre somos muy abiertos, compartimos todo, compartimos nuestros números, nuestras empresas y bueno, tenemos empatía por los otros miembros y bueno, creo que eso es como, ya somos una familia, es como nuestra familia. Consideramos que las empresas, nuestras empresas tienen que ser rentables, sustentables e insertas en la sociedad. No podemos nosotros estar bien dentro de una sociedad que está mal. Entonces, todo ese conocimiento que nosotros generamos, que tenemos, poder vertirlo y mejorar esta Argentina grande, como dice el presidente Pancho Lugano. Bueno, como decíamos, después del mediodía, los tres objetivos que nos habíamos planteado era un poco trabajar con las familias, con las familias de las empresas y con las familias del movimiento. Después, tener en claro que siempre vamos a tener crisis, pero que después de las crisis tenemos las oportunidades y como tercero, un poco era la posibilidad de capturar estas oportunidades y si no están generarlas y si están gestionarlas. Entonces, un poco el lema del Congreso fue gestionemos oportunidades y creemos que las hay. Nosotros tenemos un dicho que es mejor juntos que totalmente de acuerdo. Y un poco eso, ¿no? Siempre vamos a tener alguna situación adversa, siempre vamos a tener algún desafío por adelante, pero en conjunto, en grupo, ayudándonos, siempre hay una mano que por ahí está cerca. Y bueno, un poco ese es el espíritu de los grupos CREA, ¿no? Yo me siento como en casa, ahora estoy priorizando mi función pública. Pero bueno, yo fui presidente de esta institución y lo cargo con mucho orgullo. Y poder compartir mi rol como funcionario público y algunas visiones institucionales que puedo tener por mi trayectoria acá adentro es un placer y nos gusta como provincia apoyar este tipo de eventos. Porque, en definitiva, como planteaba recién, son instituciones que, más allá que los cultivos, apuntan a las personas. Entonces, como les decía en la presentación, el hombre cultivado cultiva mejor. Yo creo que me ha dejado mucho mi formación profesional, tiene mucho que ver con el movimiento CREA. La capacidad o la forma de encarar y resolver los problemas. Creo que lo más importante que yo aprendí acá es... Aprendí a escuchar y aprendí a valorar. Porque en un método de intercambio, lo importante es que siempre decimos, ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos. Y para poder saber eso, tenés que escuchar y pensar antes de hablar. Es difícil de describir, porque cuando estás en un congreso de estos y ves el grado de pertenencia, de ganas de trascender, de ir por más que tiene la zona, la verdad que no solamente me pone orgulloso, sino que me hace tomar conciencia de la potencialidad que tenemos como sector, ¿no? De la capacidad de transformación que tenemos. Y la verdad que me motiva mucho, a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo como país, que tampoco tenemos que ser ajenos a esa realidad, tenemos las herramientas para poder transformarlo. Y me parece que tenemos que ser conscientes de eso porque es nuestra responsabilidad. Y así la asumimos. Cuando vos pertenecés a CREA, excede la frontera de tu campo, de tu empresa, y empezás a pensar en el bien común. Entonces cuando tenés mucha gente que está pensando en eso, las cosas mejoran, las cosas pasan, se trasciende. Y bueno, eso es lo que está pasando acá. Por eso está bueno atender la coyuntura, pero no dejar de mirar el mediano y el largo plazo. Porque las crisis van a pasar y nos tienen que agarrar preparados para poder capturar las oportunidades, porque en todas crisis se generan oportunidades. Nosotros también tenemos que aprender a comunicarnos mejor con la sociedad. Bueno, tu rol en esto y el de muchos más es muy, pero muy importante. Imaginate si cada uno desde su lugar, independientemente del trabajo o de la empresa que tenga, piensa en el bien común. Imaginate eso replicado. Seas periodista, productor agropecuario, donde estés. Sería un país soñado. Desde el Valle de Punilla nos venimos nuevamente al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y usted está viendo en imágenes las nuevas instalaciones en el módulo porcino que tiene este campo escuela. Al respecto, esta semana, cuando llegaron estas instalaciones, pudimos dialogar con el director, el responsable de este módulo porcino, el ingeniero agrónomo Daniel Caramelo. Después de tantos años de lucha para poder concretar esta actividad, este espacio curricular, bueno, se está dando por hecho ya. Hoy estamos trabajando con los chicos en el predio, terminando de hacer el alambrado perimetral. Y ya llegó la empresa que nos trae los dos primeros túneles para empezar ya con la producción porcina. Bien, este es un espacio que nos han cedido. Está cerca de donde tenemos un puesto. Está la cabaña de Aberdinangus Arquita. Tenemos agua, tenemos luz, que es la parte fundamental. Por eso este predio tiene aproximadamente casi dos hectáreas que se le ha asignado, donde va a estar el criadero. El día de mañana, cuando el criadero esté a pleno, podemos decir que acá va a haber cerca de 600, 700 animales en este predio, manejado con túneles de viento o cama profunda, conocido también. En esta primera parte vamos a hacer toda la parte de instalaciones, fundamentalmente agua y electricidad, perimetral. Y arrancamos con los dos túneles, que ya están viendo que está la empresa a mi espalda, bajando los materiales con los comederos que se van a utilizar. Y hay que empezar a cargarlos, que yo calculo que a partir del mes de febrero, cuando se reinicie el ciclo lectivo, ya tenemos todo en condiciones para recibir los nuevos aspirantes. Y de paso, concretar con la actividad nueva. Bueno, esto es un campo profunda, son móviles. O sea, vos el día de mañana los podés correr armados. Y bueno, es para el engorde de cachorro, o sea, de 30 kilos a cargar, a cachorro. Los detalles es el tema del piso. O sea, trabajarlos con rollos, casi siempre de trigo. O sea, se arranca en un galpón de 12 por 8, que son los que vamos a armar acá, más o menos con 7, 8 rollos. Y después de la mantención, de ir sacando y poniendo rollos nuevos hasta el engorde. Y si no pasa nada, que no tenés ningún problema de agua, de un chupete roto, por lo menos dos cargas, que es casi un año. O sea, son 5 meses, 5 meses y medio por carga. No son solamente dos túneles, son 6 túneles de crecimiento engorde. Hay un túnel de maternidad, un túnel de gestación-servicio. Hay 3 túneles para servicio. Parideras también a campo, para hacer la parte experimental. O sea, que la idea es hacer un criadero que se pueda después multiplicar en los alrededores nuestros. Cuando decimos alrededores, son los productores, los pequeños productores. Mostrar una tecnología que tiene, no digamos que es de baja inversión, pero tiene una inversión que es accesible. Por lo tanto, la gente que sea amante de la parte de la producción de cerdo pueda tomar como referencia lo que tiene la universidad. Y es robusta, es todo hecho con caño tubing, que es el caño famoso petrolero, el 278. Y el techo está hecho con una lona especial de 500 micrones. Arrancamos con pequeños productores y después, por suerte, nos vuelven a comprar y volvemos a ir a armar a los mismos campos. Bueno, desde ya, gracias a ustedes por la invitación, por estar con nosotros presentes. Bueno, y de paso agradecerle también la presencia de la empresa El Abuelo, Metalúrgica El Abuelo, de Chañar Ladiado. Exactamente, que hoy están arrancando y que, a su vez, quiero avisarle también a mis colegas y amigos del CIAP que va a ser un nuevo aportante este muchacho. Así que, un saludo para toda la gente del CIAP y decirle que ya tenemos la unidad para que el año que viene podamos hacer algún encuentro acá. Córdoba presentó el Documento Único de Tránsito. El Ministerio de Agricultura de la provincia presentó ayer el Documento Único de Tránsito para el Movimiento de Hacienda. La presentación contó con la presencia del titular del SENASA a nivel nacional, Ricardo Negri. A través de este instrumento, los productores podrán ahora pagar en forma online la tasa con los municipios adheridos. La cabaña El Porvenir es la mejor del país en la raza Brangus. La Asociación Argentina de Brangus volvió a distinguir a la cabaña El Porvenir ubicada en Quilino con el Premio al Mérito Brangus. De esta manera, el establecimiento de Walter Orodá recibe esta distinción a nivel nacional por quinto año consecutivo. Desde nuestra producción, felicitamos al ingeniero agrónomo Daniel Caramelo y a todo su equipo de colaboradores por hacer esto una realidad. Felicitaciones. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información. Presentamos el novedoso portal de Internet de la firma PortPla, Soluciones y Beneficios para el Productor. Salvador Di Stéfano analiza por qué termina muy mal el 2018 y factor campo como ficha para recuperar la economía y el crecimiento de nuestro país. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios, excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Todo esto y mucho más aquí, en Campo Directo. SancorSeguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con SancorSeguros, te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba, Manuel Mwani, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Port Pla, para Porteña y Zona, Concesionario Oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras Pla, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de post-venda. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla en Marcos Juárez. 03472 1562 2621. Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Yo fertilizo con Sira. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo para hoy día sábado, desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nos vamos al noreste de la provincia, a la zona de Porteña. Visitamos a nuestros oficiantes a la firma por Pla, representante oficial de la marca de pulverizadoras y sembradoras Pla. Ellos han lanzado un nuevo portal interactivo en internet, donde los productores, desde su casa, pueden realizar cualquier tipo de operación con este concesionario. ¿De qué se trata? Dialogamos con el responsable de este software. Es un proyecto que viene arrancando hace ya mucho tiempo. Se viene trabajando en conjunto con la empresa Pla, por Pla, en este caso. Básicamente, sí, es acercarle la empresa directamente al sector agropecuario, acercarlo otra vez para que pueda hacer su seguimiento de la máquina, para que pueda hacer su compra de repuesto en línea, que es lo que necesitamos por internet, básicamente. Y ofrecerle todo lo que Port Pla ofrece directamente en su casa o en su propiedad. El productor puede entrar a su sitio web y resolver desde una reparación, la compra de un repuesto, todo lo que tiene que ver con un servicio, solicitarlo sin tener que venir a la misma empresa, o sea, lo puede hacer directamente. Bien. Las compras se pueden hacer directamente desde el sitio web de repuestos. Hoy, con alrededor de 4.800 repuestos en línea, se predispone, como vemos en el sitio, como ser un lugar donde puede solucionar cualquier tipo de inconveniente en el momento. Tiene la posibilidad no solo de comprarlo, sino que Port Pla pone también a disposición el envío a domicilio de repuesto, con que puede dar una solución inmediata a cualquier inconveniente. Vamos a entrar a hacer una recorrida. El sitio web tiene, básicamente, bueno, primero una parte institucional, pero como factores importantes en todo lo que es el contenido, se encuentra un sector de usados, por ejemplo, donde no solo puede comprar máquinas nuevas, sino además contar con un servicio de máquinas usadas a disposición de todos los productores, y un sector dedicado a repuestos. El sector dedicado a repuestos, de que estábamos hablando, le permite al productor hacer una compra de su necesidad, incluso de verificar precios, de hacer comparativas de repuestos de unos con otros, y concretar una compra, pagarla, y además ya concretar el servicio de envío a domicilio. El stock figura en pantalla, la compra se hace inmediatamente, y el personal de Port Pla se comunica inmediato. Cuando recibe una compra va a tener la llamada en minutos para atenderlo en el momento. Y el envío también es ágil. El envío es ágil, se usan transportes a toda la zona, y preparado, bueno, para incluso extenderse a todo el país, que es lo que se busca. Y tenemos la parte de, también lo que te decía, de novedades. Novedades que es donde, bueno, se presentan las noticias más relevantes de la zona. De interés para el productor. De interés para el productor. También existe, como lo tenemos acostumbrado, todo el acceso al control de la maquinaria. Donde el productor, además de poder usar el servicio de compra, de repuesto, de atención, dispone del acceso del control de GPS de su maquinaria, incluido. Que es un servicio que ofrece por plan. Que ofrece por plan. En ese amplio aspecto, lo que trata de hacer esta página web, llamada es un poco una integración de todo. Es resolverle al productor todas sus necesidades en la comodidad de su computadora, teléfono. Reiteremos, está en pantalla, pero reiteremos la dirección del portal. La dirección del portal es www.portpla.com Desde nuestra producción, felicitamos al ingeniero Julio Bianciotti, responsable de la firma Portpla, y a todo su equipo de colaboradores. Nos venimos a la bolsa de cereales de Córdoba, porque esta semana tuvimos el agrado de recibir la visita de Salvador Di Stefano. Como siempre, le consultamos a Salvador sobre el balance de este 2018, cómo finaliza la Argentina en la situación económica y política este año, y cuáles son las perspectivas para el sector agropecuario en el año 2019. Auspicia, gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. ¿Cómo estamos terminando el 2018? Muy mal, porque tenemos un efecto campana. El riesgo país está en niveles estratosféricos, 710 puntos. Nosotros tenemos la bolsa como termómetro o caja de resonancia de la economía. Cuando asumió Macri, estaba a 870 puntos en dólares. Se fue a 1.800 en enero, tocábamos el cielo con las manos, y hoy estamos a 850. Entonces, lo que ha habido durante el año 2018, una fuerte destrucción de capital y un fuerte desencanto y desilusión de la gente con el gobierno. Con una profundización a partir de agosto de este año de la crisis, en donde la devaluación dejó a los salarios con escaso poder adquisitivo, en donde la sequía dejó con pocos granos a la mayoría de los productores, en donde la necesidad puso cara de hereje con la ganadería y la gente tuvo que vender las madres, digamos, el bien de capital que tiene para poder solucionar su problema de caja, y en donde el crédito de la noche a la mañana desapareció como Copperfield hace desaparecer a una paloma. Entonces, me da la impresión de que terminamos realmente bastante mal. Probablemente tenemos, como siempre los argentinos, mucha expectativa de que la situación se va a superar, y la única forma de superarse es que tengamos una buena campaña, porque el motor de crecimiento es la agricultura, y creo yo que hoy la gran expectativa de mediano y largo plazo es Vaca Muerta. Bueno, lo que pasa es que no tenemos política de Estado. Recién estábamos hablando del tema de la cancha. Muchos partidos no se suspendieron porque aguantaron los vidrios, pero los piedras se obtuvieron. Entonces, digamos, como vos no tenés política de Estado, cuando sucede un cambio brutal en las variables macroeconómicas, la caída se hace mucho más profunda. Entonces, nosotros lo que hemos observado es una caída de actividad muy fuerte y un gobierno con una falta de planificación que lo encuentra, digamos, muy desacustado. Mi postura es que en la época de Cristina vos tenías cerrada la exportación, tenías un maíz con mucha retención y tenías salario alto. Entonces, el incentivo para el productor ganadero es hacer feedlot con animales muy chiquitos. Cuando vino Mauricio Macri, te avisó, y yo también avisé a través de nuestros medios, de que se abría la exportación, que te sacaba las retenciones, hoy tenés retención en maíz, pero son menores que la que tenía con Cristina, que los salarios iban a ser bajos. Con lo cual no tenés que hacer animal chico, tenés que hacer animal grande. Entonces, ¿qué sucede? Tenés mucha oferta de animal chico y tenés poca oferta de animal grande. Entonces, por esta maravilla que es la oferta y la demanda, como la demanda no es tan importante para la gran oferta de animal chico, los precios ceden. Como la oferta es chica para una demanda grande de animal grande, porque lo necesita para la exportación, el precio sube. Entonces, digamos, cambió la estructura económica del negocio de la ganadería, en donde murió el feedlot porque perdés plata y renace la ganadería extensiva, la ganadería campo. Ahora, quien me está mirando del otro lado dice, Salvador es un vivo bárbaro. Mirá qué fácil que lo dice y lo difícil que hacerlo en la realidad. Si nosotros tuviéramos política de Estado, el gobierno te tendría que estar ayudando en esa reconversión. Ahora, como no tenemos política de Estado, el gobierno no te ayuda en esa reconversión porque no tienen ni idea. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? Agricultores y ganaderos nos tenemos que juntar para hacer política de Estado a nivel país. ¿Queremos tener ganadería? Bien, vamos a hablar con la gente para que empiece a hacer ganadería extensiva. Porque si sigue siendo filóso nos van a morir todos. Acá nosotros tenemos un grupo de gente en Capital Federal, que básicamente lo que nos está generando es un grave problema económico porque ellos se miran la economía para ellos pero no para el interior del país. El viernes 14 de diciembre de 14.30 a 17 se realizará en el Aula Sur de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC un curso sobre el color en la vegetación. Será dictado por los arquitectos María Alejandra Rojas y Miguel Martiarena. Con la coorganización del INTA se desarrollará el 15 de diciembre en la localidad de San Basilio una feria ecoartesanal. Habrá ofertas de plantines, aromáticas, hortalizas, miel, dulces, cactus y suculentas. Una breve pausa, la última en campo directo para este día sábado. Ya volvemos con este tema. Participamos en forma exclusiva del ensayo de aplicación de residuos pecuarios. excelente ejemplo de la relación público-privada para avanzar rápidamente en tecnologías para el sector. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Nueva tolva autodescargable Magnum Mass de Ascanelli 1, 2 y 3 ejes 14 a 33 toneladas Ascanelli La fuerza de la innovación Prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reformá tu convencional alona Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso, para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte Con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 PLA Supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo Cuarto y último segmento Nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y precisamente en este establecimiento educativo se llevó a cabo recientemente un ensayo de aplicación de residuos pecuarios del tambo ¿De qué se trata esta nueva tecnología que será replicada seguramente por todos los productores agropecuarios preferentemente mixtos en los próximos tiempos? Bueno, básicamente estamos haciendo aplicación de enmienda orgánica en un lote de maíz que vuelve a ir a maíz con residuos pecuarios del tambo de escuela que fueron procesados a través de una metodología que es la tecnología de compostaje y hoy estamos cargando en una estercolera y esparciendo en dosis de 10.000 kilos por hectárea 25.000 y 50.000 kilos por hectárea para evaluar la evolución y el mejoramiento de suelo y posteriormente el rendimiento del cultivo de maíz Bien, el residuo antes de llegar a la actividad que están haciendo ustedes tiene todo un proceso también de preparación Exactamente lo que hemos hecho es una tecnología de compostaje que implica poner el residuo pecuario en pilas regarlo para que tenga una humedad adecuada pasarle una volteadora o para oxigenarlo que sea un proceso oxidativo obtener esa enmienda orgánica de calidad y que es la que luego que tiene una granulometría adecuada y que puede ser aplicada al suelo Bueno, la relación con Acron surge a partir de un proyecto que se llama Agregando Valor que pide una contraparte de una empresa interesada en la resolución de un problema específico del agro que en este caso es el tratamiento de los residuos darle agregado de valor para transformarlos en una enmienda y Acron es la contraparte como empresa que además necesita de los datos que nosotros vamos a obtener para capacitar a sus técnicos y a los productores Sí, la verdad que para nosotros la verdad es muy muy interesante estar colaborando con la Universidad Nacional de Córdoba ya que ellos pueden aportar de su lado la experiencia y bueno y la doctora poder enseñarnos a nosotros y a todos los productores y bueno siempre colaborar para estar en conjunto de una parte privada y la parte gubernamental que llamamos nosotros y juntarnos y hacer una solución darle una solución a nuestros clientes también ¿Por qué esta máquina y cuáles son las características que tiene para hacer este trabajo? Bueno la máquina nosotros llamamos esparcidor de enmiendas 1512 una máquina de capacidad de 12 metros cúbicos de un eje con un sistema hidráulico de empuje que el sistema lo que hace es empujar en materia hacia unos rolos verticales y esto es lo encargado de esparcirse enmiendas que estuvimos trabajando acá en el campo y para obtener unos resultados a un requerimiento de un cultivo que vamos a implantar y que vamos a obtener rendimiento ¿Este trabajo que se realizó acá se puede hacer en el campo de cualquier producto? Sí, bueno esa es la idea la idea es esa que el productor empiece a esos residuos pecuarios que tiene empezar a analizar ese impacto ambiental de ese establecimiento y lograr una enmienda orgánica y de esa manera poder aplicarlo en un lote para tener su beneficio salir de un problema a una solución este producto este compost que se obtiene ¿cuáles son las cualidades que tienen de fertilización? bueno básicamente son enmiendas orgánicas tienen el poder de mejorar físicamente la estructura de los suelos básicamente pasa por ese lado pero además aportan carbono mejora materia orgánica nitrógeno fósforo potasio y micronutrientes y favorecen a la retención de agua en el suelo todos esos efectos generan una mejora en el rendimiento de los cultivos y lo que vamos a tratar de demostrar es la diferencia de rendimiento entre un cultivo sin fertilizar y sin enmendar con un testigo y con esa diferencia de rendimiento tratar de explicar los beneficios de trabajar en ciclos cerrados eso se llama bioeconomía o economía ecológica que es darle un valor de pesos a lo que para nosotros hoy es un residuo que se puede transformar en un recurso este lote va a ir a un cultivo de maíz que se va a sembrar próximamente y viene de un cultivo de maíz lo que vamos a ver es la diferencia entre el testigo y las tres dosis de aplicación que son 5, 25 y 50 toneladas para ver cuál es la diferencia en rendimiento en el cultivo y vamos a medir otras variables de rendimiento además del peso de grano como alto de plantas número de hojas etc lo vamos a ir viendo durante el ciclo de cultivo vamos a ir haciendo muestreos de suelo viendo evolución de nutrientes disponibilidad de nutrientes y a cosecha vamos a ver rendimiento gracias a ustedes y gracias a la Universidad Nacional de Cordas por poder estar acá y ser parte de este proyecto auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Hemos llegado al cierre de nuestro programa de hoy sábado 8 de diciembre hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias desde este nuevo módulo porcino Les recordamos que este próximo lunes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba Están todos invitados El próximo martes viajaremos con nuestra producción a Pergamino al campo experimental de Bayer Allí participaremos de una jornada de presentación de productos de esta compañía Muy bien hasta aquí hemos llegado nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a partir de las 6 y 50 de la mañana en nuestro micro diario La Mañana de Campo Directo que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!